Yo te quiero mucho, como tú no sabes, como nunca nadie llegaría a querer. Sé que es imposible, no debo creerse, pero yo te juro que no está en mí. Es algo más fuerte, más grande, más grande, más grande que toda mi vida. Es algo más fuerte, más fuerte, más grande, no debo creerse. ¿Qué le voy a hacer? Porque estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de ti. ¿Qué le voy a hacer?